Bueno, pues después de haber estado en Estepona, en este parque tan bonito de Selvaventura, recién también inaugurado, este mes de febrero, también por supuesto teníamos una cita obligada y más por lo que están haciendo hoy, por esta convocatoria, apoyando a esta Asociación Española contra el Cáncer. Buenos días, Alberto Martín, como director de este grupo tan interesante. ¿Cómo se está desarrollando la jornada? Buenos días, pues nada, la verdad es que hoy, como ya has comentado, tenemos un evento con la Asociación Española contra el Cáncer mediante el cual se va a recaudar fondos para esta idea que tienen y para esta acción tan bonita. Entonces vamos a intentar apoyar a la Asociación en este sentido, recaudando nosotros fondos desde Selvomarina. Así que todos los clientes que vengan hoy a Selvomarina, mediante un donativo, podrán acogerse a un descuento muy importante. Básicamente podrán entrar los niños gratis haciendo un donativo para la Asociación Española contra el Cáncer por cada adulto de pago. ¿Esto se va a hacer un día puntual o no sé si ya todos los años? ¿Cómo esta actividad se va a desarrollar durante más días? Bueno, pues este año lo vamos a hacer, es la primera vez que lo hacemos, la verdad, y lo vamos a hacer durante hoy sábado y mañana domingo, va a ser durante estos dos días. Y bueno, es una prueba piloto que yo creo que si funciona bien, por supuesto, los próximos años queremos hacerlo porque tenemos muy buena relación con la Asociación Española contra el Cáncer y creemos mucho en la labor y la función que ellos realizan. Bueno, ya que estamos aquí, Alberto, ¿vamos a hablar de cómo ha arrancado esta temporada de Selvomarina aquí en Berarmadera? Bueno, la verdad es que llevamos poquito abiertos, de momento solo llevamos el fin de semana pasado y este fin de semana y el funcionamiento de momento estamos muy contentos. Parece ser que por fin vemos ya esos brotes verdes y parece que va recuperándose un poquito el volumen de visitantes que tuvimos en el año 2019. Así que la verdad es que estamos con muchísima ilusión, muchísimas ganas de que venga mucha gente a visitarnos este parque, que es maravilloso y que como novedad o digamos un poco como punto importante mencionar que este año es el 20 aniversario desde que se inauguró el parque. Así que nada, estamos encantados de recibir a muchos clientes este año. A ver, te damos un repasito por estas actividades que debemos encontrar aquí. Bueno, pues el Selvomarina es un parque, es un zoológico que es urbano, es un parque de tamaño relativamente medio, en el cual principalmente vamos a encontrar mamíferos marinos, principalmente de la zona de América y Sudamérica, entre los cuales podemos destacar, por supuesto, los conocidísimos delfines, que es uno de nuestros animales más importantes de la colección. También tenemos muchísimos leones marinos y además mencionar que somos el único del pingüinario de hielo que hay en todo Andalucía. Entonces los clientes que quieran venir a conocer Selvomarina van a poder disfrutar de este pingüinario, que tenemos una gran variedad de pingüinos dentro de nuestras instalaciones. Hace poco me acordé mucho de vosotros, porque salió un documental de los pingüinos y hablaron que se podían hasta padrinar a pingüinos. Digo, mira, aquí lo tenemos muy cerquita, en veras marinas. Bueno, de momento nosotros no hemos puesto en Marte esa iniciativa, pero sí que los clientes que quieran venir pueden venir a verlos, que además yo creo que es algo realmente espectacular y súper curioso de ver a los pingüinos tan cerca. Es algo único que es muy difícil verlo aquí en Andalucía. Sí, que es verdad, es cierto. Bueno, recuérdanos, horario, y ya está todo el día abierto, ¿no? Porque empezaste el fin de semana, pero ya está todos los días. Correcto, abrimos el fin de semana pasado, el día 19 de febrero, y desde entonces llevamos abiertos todos los días, en horario de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Luego ya en verano ampliaremos un poquito más el horario y abriremos desde las 10 de la mañana hasta las 9 de la noche en julio y agosto. Estamos aquí al lado del restaurante, que tiene todo muy buena pinta, ¿eh? O sea, que la gente no se traiga comida de casa, que aquí lo tienen todo. Por supuesto, además nos está viniendo un poco el olorcito y la verdad que a mí me está despertando las ganas, ¿no? Es verdad que también tenemos una oferta muy buena de restauración dentro del parque. Tenemos también una zona de fotografía para los clientes que quieran hacerse fotografías con los animales. Y bueno, y una tienda maravillosa que la tenemos aquí detrás, que yo creo que para los clientes que quieran llevarse algún souvenir de este recinto. Pues enhorabuena, de verdad, os queda una temporada que acaba de arrancar, así que os deseo todo lo mejor. Y que, bueno, pues que nos veamos mucho y, bueno, ya otro día iremos al teleférico, porque también tenéis lo de los pájaros, que todavía no tengo pendiente de visitarlo, así que ya mismo que tendremos en primavera se podrán hacer todas las actividades todos los días. Gracias, Alberto. Perfecto, os esperamos cuando queráis. Gracias. Bueno, vamos a hablar también con el concejal de aquí de Benalmádena y con la presidenta de la Asociación Española contra el Cáncer, señor Marín, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Bienvenido. Bueno, la verdad es que hay una buena acogida también, ¿no? No solamente dentro de las actividades, ¿no? O sea, que hay mucho más, ¿no? Hay que concesionar también a todo el público, ¿no? En general, incluso que aquí vienen muchos niños, ayudar también a personas que quien no tiene, ¿no? Un caso, en una familia, en un amigo, es un día importante también para Benalmádena. La implicación de toda la sociedad cuando hablamos de colaborar con una entidad como es la Asociación Española contra el Cáncer es fundamental. Las instituciones desde el plano que nos toca y también la población en general también en este momento. Agradecer a Parque Reunido el detalle que tiene con ellos de hacer posible esta jornada de poder poner su mesa aquí, petitoria, con todos también, con todo el merchandising que la gente puede ayudar a la Asociación comprándolo. Y ya os digo, bienvenido a todo el mundo y creo que estos son acciones empresariales que son muy bien acogidas por la Asociación y creo que toda la sociedad, desde las instituciones públicas hasta las privadas, tenemos que ir en esa sinergia que va en hacer posible que estas asociaciones puedan estar cada vez alcanzando más metas porque en definitiva son metas que van a redundar en toda la sociedad. Dios no lo quiera, pero tarde o temprano siempre tendremos a un familiar, un allegado, un conocido en la que necesite de los servicios de cualquiera de estas asociaciones y en este caso la Asociación Española contra el Cáncer aquí en Benalmádena y en toda la costa realiza una serie de acciones muy, muy importantes a la hora de acompañamiento de los familiares, de los propios pacientes y si no ayudamos todos, pues mal iríamos. Así que es de agradecer el detalle que Parque Reunido tiene durante este fin de semana y al mismo tiempo darle la enhorabuena a la Asociación Española contra el Cáncer de Benalmádena y Torremolinos por las acciones que están realizando aquí en toda la costa. Muchas gracias. Bueno, hablamos con la Presidenta que justamente estaba explicando lo que simboliza, ¿no? Este símbolo, cuéntanos. Buenos días. Buenos días, ¿qué hay? Después de 70 años hemos cambiado nuestro logo, estamos en ello, vamos a estar en cuatro años cambiándolo porque los tiempos cambian y nosotros también tenemos que evolucionar y lógicamente la marca es muy importante. El contenido siempre va a ser el mismo, nuestros objetivos son los pacientes, la ayuda, el estar ahí, pero nuestra marca tiene que estar al día y ahí estamos nosotros. Hoy es un día muy bonito, el día está nublado, pero yo veo que la gente es muy solidaria y la Asociación Española contra el Cáncer quiere estar aquí presente porque esta empresa con nosotros es muy solidaria y esto es una forma de enseñar a los niños, los mayores que vienen y para nosotros es una ayuda. Si nosotros estamos brindando toda esta ayuda a nuestros pacientes, necesitamos que la sociedad también se involucre con nosotros, así que este año, febrero infantil, ha sido todo un éxito y esta empresa pues ya sabe que nos tiene todos los años, que nosotros esto no lo vamos a olvidar. Hoy vamos a ser todos niños y vamos a colaborar. Muchas gracias. Bueno, que está ahí la lotería, que ya está ahí la lotería, que a lo mejor, bueno, además de colaborar, podemos también... Hay muchas formas de ayudar, hemos traído nuestra agenda, que es un motivo muy bonito, tenemos nuestra lotería, porque Lotería Nacional del Estado, el día 9 de abril, nos da la recaudación, que es una ayuda a nivel nacional y entonces las tenemos, son unos números. Aquí tenemos la agenda, que es una agenda muy bonita, ¿vale? Entonces, agradecido y de verdad, veniros porque este parque merece la pena, es una preciosidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias y enhorabuena por la labor que hacéis día a día. Gracias.